¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. Las que me conocen saben que yo estoy obsesionada con las cosas que tienen que ver con el pelo y siempre estoy buscando tips y cosas para que el pelo esté más lindo. Y en el video de hoy les quiero dar unos trucos para despertar con el pelo lindo. O sea, que ustedes se vayan a dormir y cuando se despierten, el pelo esté hermoso, suave, brillante, que vuela rico, mejor dicho. Los productos, los tips, los trucos, los consejos, todas las cosas que yo he hecho noche tras noche y me han ayudado a tener el pelo súper sano, súper lindo. Espero que les sirvan estos tips. Yo sé que me van a amar mucho con este video, así que sin hablar tanta cháchara, empecemos. Los consejos o los tips que les voy a dar ahorita van acompañados de un peinado para dormir porque yo siempre, antes de dormir, me hago una trenza o algo para que al otro día el pelo esté súper lindo. Entonces yo sé que muchas van a decir como, ¡Ay, quién duerme con el pelo recogido! ¡Estoy hasta loca con sus peinados para dormir! ¡Bla, bla, 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 bla! Pero a mí me ha funcionado siempre porque aparte de todo tengo el pelo bastante largo y me cuesta dormir con el pelo suelto. Entonces estos peinados combinados con estos tips dan un resultado ¡oh! ¡bravilloso! El primer tip nos va a ayudar a que el pelo no nos amanezca reventado ni enredado. Entonces lo que tienen que hacer es cambiar sus hábitos de almohadas. Es decir, todas tenemos una almohada que es de algodón, que es como esa tela súper gruesa y como nos movemos tanto durante la noche, el pelo se enreda, se vuelve un nudo y al otro día es un desastre. Cambien esos cobertores de almohadas por unos que sean de seda. La seda es súper suavecita, súper liviana. Cuando estén durmiendo sobre este tipo de material, al otro día el pelo les va a amanecer sin enredos, no se les va a quebrar. Entonces la seda se vuelve su mejor amiga y cambien sus almohadas. Sí, sí, sí. Lo segundo es para esos días donde no nos lavamos el pelo. Entonces lo que vamos a hacer en estos días es usar un aceite perfumado. Yo sé que muchos van a decir como que inventas, no existe. Sí existe. Yo tengo un aceite que huele delicioso. Ustedes pueden conseguir igual, no necesariamente el mismo, pero sí un aceite que hidrate y huela muy, muy rico. Entonces antes de dormirse se peinan todo el pelo normal para desenredarlo y después aplican este aceite perfumado de medios a puntas. Yo siempre después de aplicar el aceite tiendo a recoger el pelo y duermo con el pelo recogido. A muchas no les gusta dormir con peinados ni nada de esas cosas, pero a mí me ha funcionado un montón. Entonces después de que hago esto, recojo todo el pelo y dejo como un bollito o un chongo encima de la cabeza para que toda la noche como que se hidrate, el pelo coja todo el olor de ese aceite y al día siguiente el pelo va a amanecer divino, o sea, hidratado, oliendo rico y no van a amanecer como alborotadas porque todo el tiempo estuvo recogido. Entonces ese sería el segundo tip para cuando no se lavan el pelo. Lo siguiente es para todas las que quieren amanecer con el pelo ondulado, hermoso, sin necesidad de aplicar calor, o sea, plancha, secador o tubos. Y yo creo que este es mi tip favorito porque realmente amo el pelo como se ve ondulado, pero no me gusta maltratarlo tanto. Entonces lo que hacemos es combinar una crema hidratante para el pelo, como una crema para peinar, con un aceite que les guste mucho y lo aplican de medios a puntas. Cuando lo apliquen, hacen una trenza desde bien arriba para que al otro día las ondas se les hagan desde arriba y no solamente desde acá. Entonces la idea es que hagan una trenza en relieve, como las que ya he hecho millones de veces en mis videos, ya todas las deben hacer. Duermen con esta trenza y al otro día tienen el pelo divino y no necesitan ni plancha ni nada, así que este tip me encanta. Y el último tip es para las que quieran amanecer con el pelo demasiado hidratado. Con este tip que les voy a dar ahora, las ondas les van a quedar un poquito más marcadas, entonces lo único que hacen es desenredar el pelo antes de dormirse. La idea es que lo hagan con un cepillo demasiado suave para que no se les quiebre el pelo y cuando terminen de peinarlo, aplican agua de rosas en todo el pelo. Esto va a mantener durante toda la noche su pelo hidratado y cuando terminen lo que hacen es dividir su pelo en tres partes, en la parte de atrás y hacen tres huevitos. Yo siempre los hago en la parte de abajo e intento que queden como bien centraditos en la parte de atrás para que cuando duerma de lado a lado no me molesten. Y ya al día siguiente lo que hago es soltarlos y quedan unas ondas súper lindas, un poquito más marcadas y el pelo se ve hidratado porque le aplicamos el agua de rosas. Y listo, ese fue el video de hoy. Yo sé que estuvo un poquito cortico, pero en serio estos tips tienen que probarlos porque van a cambiar completamente su pelo de la noche a la mañana. Si de pronto tienen algún otro tip que uno puede hacer en la noche antes de dormir para que el pelo amanezca hermoso, déjenlo en los comentarios. Les voy a dejar acá mis redes sociales para que me sigan. Me encuentran como Annie MSL en Instagram, en Twitter, en Facebook. Abajo también les dejo mi blog. Todo ese arreglo de cosas las encuentran abajo. Y nos vemos a la próxima con otro video y comenten cuál fue su tip favorito en la parte de abajo. ¡Las amo! ¡Chao!